Hay que ver, tío, cómo se la gasta a esta gente. Hablan mucho, pero son buenos muchachos. Hombre, puto plasma, ahora estás en nuestras manos, ¿eh? Te vamos a dar lo tuyo, gordo. Tranquilo, son tenedores de plásticos. Fíjate y no corra. Tranquilitos, todo el mundo, ¿eh? ¡Mientras no está aquí, nadie! Se mete con el sobrino del Gregorio. ¿Está claro? Espérame. ¿Vas a defender a este puto Madero? ¡Eh, tú! ¡Se vaya a rajar, cabrón! ¡Me cago en toda tu puta madre! ¡Te voy a sentinar! ¡No! 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 ¡Muchas gracias! ¡Oles tus cojones! ¡Oles! Mi mamá, señor Gregorio. Usted es como un padre para mí aquí dentro. Entonces, yo es como si fuera tu primo, ¿no? Torrente, mientras yo esté aquí, a usted no le va a pasar nada. Muy bien. Eso me da una seguridad porque yo aquí tengo como una cierta... ¿Pero por qué? Que ya no lo he vuelto a liar. ¡Torrente! ¡Necesito cualquier cosa! ¡Cuéntate conmigo! ¡Bueno saberlo! ¡Porque no! ¡Bueno saberlo! ¡Soltarme, cabrón! ¿Pero cómo vas a liar, tío?